... Estamos en la exposición Impresionismo Americano del Museo Thys en Bornemisa de Madrid. Nos vamos a acercar a esta exposición en torno a un concepto, el de territorio, que va a ser crucial para entender la importancia del impresionismo internacional. A partir de esta exposición nos vamos a generar una serie de preguntas que nos van a ayudar a profundizar en esta exposición. ¿Qué es el impresionismo francés y qué es el impresionismo americano? ¿Qué diferencias existen? ¿Se trata solamente de una cuestión de técnica y estilo? ¿O realmente existen diferencias en cuanto al territorio? ¿O bastaría con consultar la nacionalidad del artista o la localización de la obra para saber que se trata de uno u otro? De estas y otras cuestiones, en torno al concepto de territorio, iremos profundizando a través de una selección de obras de la exposición. El impresionismo, sin apellidos como francés o americano, nació en la segunda mitad del siglo XIX como un movimiento contra las rígidas normas de la academia, que fijaba los modelos tanto en temas como en formas. Empezó en Francia, pero en su fundación participaron artistas de múltiples nacionalidades, entre ellos los americanos Mary Cassatt, John Singer Sargent y James Weasler. A estos tres artistas se les conoce como los expatriados, porque se formaron en Europa y no regresaron a Estados Unidos. Los tres contribuyeron a sentar las bases del impresionismo. Otros artistas americanos, como Hassan, Chase o Tarbell, viajaron a Europa interesados en conocer y formarse en las nuevas técnicas impresionistas. Dos factores pueden explicar el espíritu nómada de estos artistas. Por un lado, la sociedad estadounidense empieza en 1865 a interesarse por lo que hay más allá de sus fronteras después de la guerra civil de secesión. Por otro lado, crecieron en el seno de familias viajeras. Por ello, podemos decir que el carácter cosmopolita del impresionismo lo convierte en un movimiento auténticamente internacional. Habría que esperar casi diez años después de la primera exposición impresionista en París en 1874 para que los artistas americanos se interesaran por la nueva técnica. Muchos llegaron a Europa ya con una sólida base de formación pictórica, pero en su viaje progresaron en su formación dentro de escuelas de bellas artes y academias de dibujo. Sin embargo, ellos eran conscientes de que la mejor formación eran las horas de trabajo compartido. Bunker y Sargent, amigos que se conocieron en su Boston natal, pintan en una pequeña población a media hora de Londres donde experimentaron con la pintura al aire libre. Sargent amplía su campo de visión y define un territorio concreto, un pequeño afluente del Támesis que nos recuerda a las imágenes representadas por estos artistas en Francia, a orillas del río Epte y a sus afluentes cercanos al pueblo de Ghiverni, donde residía su gran amigo y maestro Claude Monet. ¿Vuelven estos artistas a América? ¿Qué se llevan consigo? Exceptuando al grupo de los expatriados, las estancias de estos artistas no eran permanentes. En muchos casos pasaban algunos meses o años. La mayoría de ellos retornaban a su país natal con la maleta llena de nuevas visiones, técnicas y temáticas, además de un buen puñado de historias y buenos amigos. ¿Fueron sus obras bien recibidas en su patria natal? ¿Cuál fue la reacción del público y de la crítica? ¿Cómo se extendió el movimiento más allá de las fronteras de Europa? El impresionismo se extendió por Estados Unidos de forma desigual. A partir de la década de 1880, los coleccionistas traen de sus viajes a Europa obra impresionista. En el retorno a Estados Unidos, la mayoría de los artistas se congregaron en Boston, Nueva York y el estado de Pensilvania. Los críticos de Estados Unidos declararon la guerra a los impresionistas americanos. Sus cuadros fueron tildados de falsos y convencionales, y se les decía que era mejor ser un norteamericano auténtico que un francés de imitación. En torno a 1890, muchos artistas norteamericanos habían vuelto de Europa y comenzaron a incorporar nuevos temas, composiciones y colores del impresionismo en escenas ambientadas en su país natal. ¿Podría ser un paisaje o una ciudad estadounidense una fuente de inspiración? Chille Hassam fue uno de los creadores que asimiló poco a poco las técnicas surgidas en los círculos artísticos franceses, y uno de los primeros autores norteamericanos en trabajar porque el impresionismo perdiera su apellido francés y adoptara el de americano. Hassam muestra un territorio americano, la ciudad de Boston y un acontecimiento concreto, la Exposición Universal de Chicago de 1893. Sabemos que Hassam estaba en Chicago un año antes y que no visitó la exposición, por lo que la imagen del cuadro es una visión imaginada de la feria. Hassam conocía el pabellón de la horticultura a través de dibujos, y el parque seguramente fue pintado en el estudio del artista. La obra en el huerto es probablemente el mejor testimonio de cómo Estados Unidos abrazó el impresionismo y lo adaptó a sus propias circunstancias. Tarbell pintó el lienzo en dos fases, lo empezó en Europa y no introdujo las figuras hasta su regreso a América. El cruce de miradas y conversaciones que se aprecia en la obra no sucedió, por tanto, en el paisaje que hace de escenario. La hierba, los árboles y el cielo son franceses, pero los modelos, es decir, la mujer del pintor y su familia política, posaron en realidad en las afueras de Boston. Pero, pese a todo, la crítica estadounidense celebró el cuadro como un motivo patriótico del que presumir. Además, el público se sintió identificado con la vestimenta de los modelos y entendió sus refinadas posturas y actitudes como un reflejo fiel de la realidad. ¿Podemos encontrar ecos de otros territorios en la pintura impresionista? ¿Existían otras culturas que fascinaran a estos pintores? Tras la apertura de Japón y la expansión de las rutas comerciales a mediados del siglo XIX, el japonismo se extendió de inmediato por Europa y América. Las pinturas de los impresionistas adoptaron algunos elementos propios de los grabados japoneses. Este cuadro pertenece a su famosa serie de nocturnos. Las siluetas anónimas flotan sobre el Támesis a su paso por Londres, vistas desde el barrio de Battersea. El lienzo se caracteriza por una paleta de colores apagados que reproduce con exactitud la transparente luz de la luna. El artista enfatiza la horizontalidad de la obra apilando, como cajones independientes, el primer plano, el plano medio y el fondo. Además, la alta línea del horizonte evidencia lo mucho que Weasler se dejó influir por las estampas japonesas. Otro rasgo de esta influencia oriental puede apreciarse en la firma del pintor decorada con el monograma de una mariposa. La influencia de las culturas orientales permaneció y en 1890 William Mary Chase realizó una serie de retratos en kimono de algunos familiares y amigos en su mansión de Seincock Hills en Long Island, entre los que se encuentra el kimono de la colección del Museo Thyssen-Bornemisa. La figura femenina de la obra de Chase no solo está ataviada con el kimono de seda, sino que se sienta en una sillita de bambú delante de un biombo oriental mientras contempla una serie de papeles con dibujos japoneses. La perspectiva ascendente y la asimetría de la composición también se enmarcan dentro de este mismo influjo. En 1890, Bunker, uno de los artistas presentes en esta exposición, escribió una carta a una coleccionista explicándole la necesidad de conocer lo local. Y usó estas palabras conozco cada arbusto, cada pájaro y cada rana de este lugar y son todos muy amables. Ellos conocieron cada rincón de la realidad y reconocieron su belleza y la fuerza de lo local en los detalles más insignificantes. El lugar que habitamos, nuestra ciudad o nuestro pueblo, es igualmente un lugar significativo. Para que no olvidemos el valor que aporta a nuestra vida, lo que nos rodea y para que registremos nuestra sociedad y cultura contemporánea, te invitamos a que hagas una cartografía del lugar donde vives con formatos más allá de la pintura. Mapas, fotografías, grabaciones de sonido, pequeños vídeos, algunos objetos... Todos los formatos son válidos para registrar nuestro entorno y conocer en profundidad el lugar donde vives. Si quieres compartir tu cartografía de la fuerza de lo local con nosotros, puedes hacerlo a través de redes sociales, desde Facebook, Twitter o creando un nuevo talero de Pinterest. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!